El Instituto de Salud Carlos III es la entidad de investigación más importante de nuestro país en salud. Hoy he tenido la oportunidad de conocer dos líneas de investigación distintas, una encabezada por la investigadora Pilar Sánchez y en esa línea de investigación me han explicado cómo siguen investigando, ya llevan más de 20 años, investigando los tumores cerebrales, los gliomas. El tumor cerebral es una clase de tumor que a día de hoy no tiene cura. Es un tumor que normalmente afecta a personas de más de 50 años, pero que también aparece en niños y de hecho es la primera causa de mortalidad en cáncer de menores de 19 años. Y por otro lado he conocido también la línea de investigación del doctor Antonio Pérez, un oncólogo pediátrico que hace medicina traslacional y por lo tanto investigación después también clínica. Y me hablaba de un proyecto, una línea de investigación concreta que está financiada con 1,8 millones de euros precisamente en una de las convocatorias del PERTE de Salud de Vanguardia, que básicamente es la implementación de la secuenciación en multitud de hospitales de nuestro país.